María Victoria Díaz Por ello claman por asistencia estatal o de alguna fundación No me duele a mí, me siento mal y no tengo vitamina para tomar Dolores insoportables, punzadas que atacan sus huesos en cualquier instante y minan la angustia de María Victoria Los huesos no me puedo parar, necesito para algo, sostenerme, alimentación, algún colchón que no lo tengo Padece de artrosis y una anemia aguda que la tienen anclada a una cama en la humilde casa de Carlos El menor de sus cuatro hijos que vive un viacrucis para poder atender a su madre Yo no paro aquí, mi mujer tampoco no para aquí Mis hijos se quedan aquí con mi hijo mayor También mi mamá necesita aquí en la ayuda Como le explico, no puedo dejarla sola y ella cambiarle pañales y ahí yo no me atrevo, la baño, la aseo Su cuadro clínico es delicado y sus enfermedades avanzan sin tregua alguna Exhortan por ello a las personas interesadas en colaborar Aquí su nuera y sobrina suelen tornarse con las limitaciones naturales de una madre Ella tiene tres hijas más Ella paga una visión limitada de 50 dólares cada una, que eso no alcanza Y aparte tengo un problema con unas tías La verdad, las hijas de ellas, no sé, como dice mi primo, que ellas no tienen un lugar estable donde ellas vivan Para las colaboraciones pueden comunicarse al número celular 095-9161-548 de Jessica Molineros O también puede efectuar un depósito en la cuenta del Banco del Pacífico 105-1111-144 Si pañales, lo que es leche, porque la situación no hay O sea, lo poco que uno gana es para medio comer y no alcanza el dinero Cuenta Carlos que siempre trabajó desde las 5 de la mañana, lavando y cocinando en un fogón Allí quedó su juventud, atrapada en el tiempo Testimonio de la abnegación por todos sus hijos Estoy sola, con mi hijo nada más, no tengo a nadie más que me ayude Informó Jorge Escobar